ya listo apaga el micrófono el y el trío todos bien chicos hoy día vamos a ver las propiedades a ver todo triángulo trae propiedades y vamos a ver cuáles son esas propiedades inmediatamente vamos a ver algunas cosas inclusive que ya lo hemos visto en polígonos nosotros hemos visto polígonos no es cierto bien cuáles son esas propiedades chicos observen todos todos observen acá tengo alfa beta y teta estos ángulos se llaman ángulos internos eso ya lo hemos visto la semana pasada la suma mira primera propiedad escuchen escuchen todos atiendan la primera propiedad me dice que si yo sumo los ángulos internos de cada uno de estos cada uno de estos ángulos alfa beta más teta esta es la primera propiedad es igual a 180 grados sexagesimales esta sería mi primera propiedad ya chicos la suma de los ángulos internos de todos los triángulos estos ángulos este ángulo y este ángulo suman 180 grados profesor como hacía como hacía profesor si ustedes hicieran cortes chicos si ustedes hicieran cortes cortes y cortes tendría tres pedazos cuando yo una de esos pedazos bien cuando yo una de esos pedazos por ejemplo uno ese pedazo que es el ángulo alfa alfa ya el ángulo alfa el ángulo teta que estaría por acá ahí está no este es el alfa teta si yo miro esos pedazos que he cortado y los uno así los uno de esta manera y acá al centro va a encajar justamente el ángulo beta es decir si este pedazo lo agarro y lo coloco de cabeza va a encajar de tal manera chicos no sé si se han dado cuenta de tal manera de tal manera que acá se va a formar un ángulo de ¿cuánto vale el ángulo llano? 180 grados ustedes lo pueden hacer con su tijera agarren una hoja bien agarren una hoja ¿no? agarren dibujen un triángulo cortenlo en tres partes y van a ver que cuando lo juntan le va a salir esta figura y toda esta figura vale 180 grados ¿bien? listo chicos eso sería una manera de que vean que la suma de los ángulos internos de 180 eso lo pueden hacer luego ¿ya? es más yo se lo voy a mandar para que vean cómo lo pueden hacer ahora chicos miren este angulito que está acá este angulito que está acá en el vértice C este es un ángulo externo lo vamos a llamar X ¿ya? miren chicos a este ángulo cuando hemos visto la semana pasada atiendan la clase chicos ¿ah? yo les digo una cosa atiendan la clase porque si no atienden la clase no van a poder dar bien su prueba al final yo después les voy a enviar el video este ángulo es un ángulo externo y todo ángulo externo chicos por si acaso es igual a la suma de los ángulos internos que no están junto a él porque acá hay otro ángulo interno que es teta ¿no es cierto? chicos miren observen miren ojo atiendan ojo 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 acá yo tengo tres ángulos ¿no? pero el ángulo externo X va a ser igual a la suma de los ángulos internos que no son adyacentes a él es decir a este ángulo no lo considero no adyacentes a este ángulo externo sería alfa más beta ¿ya chicos? siempre este ángulo externo es igual a los dos internos no que no están adyacentes al ángulo quiere decir que si yo tengo miren un triángulo acá X y este ángulo mide 80 y este mide 30 ¿cuánto vale X? X vale 80 más 30 110 ¿listo chicos? todo ángulo externo es igual a los internos no adyacentes a él ¿bien? ¿listo chicos? eso se llama la propiedad del ángulo externo ¿listo? todo ángulo externo es igual a la suma de los internos no adyacentes a él se suma nada más son propiedades básicas sumar sumar ¿listo? bien ahora miren acá tengo ángulos externos X Y Z todos son externos la suma de los ángulos externos X más Y más Z en este caso ya no son ángulos internos sino los externos ¿ya chicos? esa suma siempre va a ser igual a 360 grados ¿bien? 360 grados profesor ¿cómo así es 360 grados? a ver quiero que me explique profesor ¿cómo así es 360 grados? a ver yo conozco que la suma de los internos es 180 a ver todo este ángulo como le dije antes vale 180 quiere decir que este vale 180 menos X ¿ya? menos X todo este ángulo vale 180 ah ya esto vale 180 menos Y todo este ángulo vale 180 ah ya este vale 180 menos X si yo sumo 180 menos X más 180 180 180 menos Y más 180 menos Z la suma de los ángulos internos ¿cuánto es? 180 ¿listo? miren este es menos miren este es menos 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 lo voy a mandar al otro lado y cuando yo lo mando al otro lado de la igualdad eso se convierte en más entonces si acá es menos acá sería más X si acá es menos Y acá sería más Y si acá tengo menos Z al otro lado sería más Z y luego sumo 180 más 180 360 más 180 540 pero este 180 va a pasar a este lado si acá es más acá es menos y 540 menos 180 me sale 360 ahí está alumno ¿cómo es que sale los 360 grados? ¿vieron? entonces todo es aplicando la primera fórmula la segunda fórmula del ángulo externo y la suma de los ángulos externos como lo acabo de demostrar siempre es 360 grados ¿ya? 360 grados bien chicos listo ya tengo las tres propiedades ahora le voy a poner un ojito miren le voy a repasar las tres propiedades la primera la suma de los ángulos internos 180 la segunda el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes y la última me dice que la suma de los tres ángulos externos es 360 grados listo chicos vamos a ver una propiedad más ojo hay una propiedad que es importante que lo sepan ojo ojo cuando yo tengo un triángulo y tengo los lados iguales chicos miren miren observen esta propiedad si yo tengo dos lados iguales por decir que esto vale 5 y esto vale 5 los ángulos que lo miran los ángulos que lo miran los ángulos que lo miran van a ser también iguales quiere decir que si esto vale 50 grados este también miren 50 grados es decir que dice la propiedad acá lo voy a poner cuando yo tenga alados iguales alados iguales que pasa ángulos iguales mirándolo alados iguales 50 ángulos iguales también vale 50 a lados iguales ángulos iguales pregunto este triángulo es conocido ¿cómo se llama ese triángulo? isósceles este de acá es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales bien miren que esta propiedad es importante que la sepan aplicar por decir ejemplo a ver ¿cuánto vale el ángulo x si estos dos lados son iguales? iguales ya y este ángulo mide 50 perdón y este ángulo mide 40 grados ¿cuánto vale x? ah el profesor me dijo que si hay lados iguales que lo miran esos ángulos deben ser iguales ah ya el profesor me dijo que si hay lados iguales y los miro esos ángulos también son iguales ¿ya chicos? entonces esto de acá es importante a lados iguales cuando vean ustedes una rayita o dos también puede ser esto significa que son iguales a lados iguales le corresponde ángulos iguales entonces acá estos dos lados serán iguales ah ya entonces le corresponde x y 40 quiere decir que x vale también 40 bien o al revés también o al revés a ángulos iguales a ángulos iguales le corresponde lados iguales iguales ¿listo? a ángulos iguales le corresponde lados iguales por ejemplo si yo tengo un triángulo así y este vale 30 grados y este vale 30 grados y este lado me dicen que vale 8 centímetros ah ya el profesor me dijo que si yo tuviera dos ángulos iguales si yo los miro a los lados los lados también serán por lo tanto iguales entonces acá le voy a poner x x vale 8 centímetros ya a ángulos iguales le corresponden lados iguales a ángulos iguales le corresponden lados iguales y acá a lados iguales le corresponden ángulos iguales los que no bien chicos esa sería una cuarta propiedad si la queremos tomar así y vamos a ir al libro todos vayan al libro ya todos vayan al libro bien todos vayan al libro Angelina Tejada está por si acaso está Angelina Tejada no bien todos vayamos al libro página 78 página 78 rápidamente ya página 78 78 a ver la primera pregunta vamos a recordar también la clase pasada ya primera pregunta dice profesor ¿cuál libro es? página 78 a ver libro libro página 78 ya página 78 todos al libro bien chicos todos al libro página 78 de libro de actividades sí libro de actividades a ver dice encierra lo que es correcto a ver ¿cómo se llama ese triángulo según sus ángulos? a ver ¿qué me dice? ¿cómo se llama ese triángulo según sus ángulos? la A acutángulo acutángulo entonces póngale en un círculo o en un rectángulo y según sus y si tienen los tres lados iguales ¿cómo se llama ese triángulo? rectángulo rectángulo no en la A seguimos en la A en la A hay dos respuestas equilátero en la A hay dos respuestas a ver silencio equilátero apague el micrófono apague Camila apague en la primera pregunta hay dos respuestas el triángulo es acutángulo y también es equilátero porque tiene tres lados iguales esos puntitos significa que son iguales ya chicos ya sea un puntito o una rayita como acá si son iguales quiere decir que son iguales bien pasamos a la pregunta B ¿qué tipo de triángulo es? rectángulo rectángulo muy bien rectángulo la C la C ¿qué cosa es? a ver la C ¿qué vamos a a encerrar? ¿qué tipo de triángulo es la C? acutángulo acutángulo muy bien acutángulo acutángulo en la C es acutángulo vayamos a la pregunta número 2 vayan todos a la pregunta número 2 ¿a qué es igual X más Y más Z? todos unánime ¿cuánto? ¿cuánto es X más Y más Z? 300 no 180 180 180 180 grados ya coloquen ahí 180 grados según la medida de sus lados el triángulo es 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 este ¿cuántos lados iguales tiene ahí? equilátero equilátero no 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 ¿cuántos lados iguales tiene ahí? isócele sería pues isócele ¿cuántos lados iguales tiene 2? 2 ¿y si tiene 2 ¿cómo se llama? isócele 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 ¿ya? póngale ahí isócele es un triángulo isócele porque tiene solamente dos lados iguales ¿ya chicos? los ángulos interiores congruentes ¿cuáles son los ángulos que son iguales? congruente significa iguales ¿cuáles son esos dos ángulos que son iguales? chicos ¿cuáles son esos dos ángulos que son iguales? Z y X Z y X Z y X muy bien decíamos que ángulos iguales lados iguales X y Z muy bien entonces en la primera en la pregunta número 2 bien en la A X más Y más Z ya sabemos que vale 180 los ángulos internos en la B tiene dos lados iguales por lo tanto es isócele y en la C los ángulos que son iguales o congruentes por si acaso chicos cuando escuchen congruentes es lo mismo que decir es igual a decir iguales ¿ya? es lo mismo que decir iguales ¿ya? es lo mismo que decir iguales entonces ¿cuáles son los ángulos iguales? chicos ustedes tienen esta figura miren observen cuando ustedes tengan esto me está indicando que son iguales y hemos dicho que a lados iguales miran ángulos iguales y si esto vale ¿cuánto valía Y? X y este vale Z el otro valía Y los ángulos iguales serían entonces X Z ¿listo chicos? X y Z son los ángulos iguales atienda la clase bien vayamos a la pregunta a ver al otro triángulo vayamos al otro triángulo ¿ya? el otro triángulo tiene es así a ver el otro triángulo es así primera pregunta los ángulos perdón cada uno de sus ángulos interiores ¿cuánto mide? se supone que acá todos los lados son iguales entonces todos los ángulos son iguales ¿qué es el triángulo? 60 60 60 60 60 muy bien 6 por 3 los ángulos mide 60 claro todo valdría 180 la pregunta B según la medida de sus lados ¿cómo se llama el triángulo? equilátero 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 y la pregunta C silencio Rosana los ángulos exteriores ¿cuánto suman? 360 360 muy bien 360 360 los ángulos exteriores miden 360 chicos la pregunta 3, 4, 5 lo van a hacer ustedes en casa ya saben que cosas son medianas alturas y mediatriz vamos a hacer la pregunta 6 vamos a hacer la pregunta 6 ya chicos vamos a hacer la pregunta 6 vamos a hacer la pregunta 6 en la pregunta 6 tengo un triángulo a ver en la pregunta 6 tengo un triángulo cuyos ángulos miren ahí está todos miren 50 50 y 80 a ver y me dan que este lado mide 35 centímetros la pregunta es ¿cuánto mide X? ¿quién me dice cuánto mide X? 5 cm 5 35 centímetros claro hemos dicho que a lados a ángulos iguales miran lados iguales por lo tanto X vale 35 centímetros también igual que lo que está acá miren chicos y acá estoy aplicando la propiedad ¿no? a ángulos iguales miro lados iguales si a este ángulos iguales si a este ángulo le vale 35 a este ángulo también le corresponde 35 ¿ya chicos? miren que esta propiedad es muy importante a ver vuelvo a repetir a ángulos iguales lados iguales o si no al revés a lados iguales ángulos iguales lo miro ¿bien? listo pregunta número 7 ¿alguien lo hizo? ¿cuánto vale X? dice y me dan un triángulo ese es el triángulo esto vale X X2X3X X2X3X perdón a ver X2X3X a ver chicos me están preguntando ¿cuánto vale X? ¿qué tengo que hacer? a ver hijo ¿qué tengo que hacer? la suma de los ángulos internos ¿cuánto suma chicos? ¿cuánto suma 180 grados 180 grados a ver ¿cuánto valdrá X? eso es lo que me están preguntando ¿cuánto? 30 30 muy bien a ver sumemos 1X más 2X 3X más 3X 6X ¿no es cierto? 1 manzana más 2 manzanas 3 manzanas más 3 manzanas 6 manzanas eso de ahí va a ser igual a 180 ya sabemos que cuando este está multiplicando me está diciendo que el número multiplicado por X me da 180 o si no este 6 lo paso a dividir ¿cuánto sale? 180 entre 6 X vale entonces 30 30 grados bien chicos X vale entonces 30 grados bien chicos X vale entonces 30 grados profesor vayamos a la pregunta número 8 profe sí dime tengo una pequeña duda ¿cómo? si X valiera 30 estaría bien que entonces supongo ah no claro si vale 30 acá se va a formar un triángulo rectángulo esto debería ser así en todo caso si vale 30 este triángulo lo que pasa es que a veces lo dibujan este triángulo debería ser así ¿no es cierto? sí debería ser así ¿no? 90 60 y 30 lo que pasa es que a veces ponen el triángulo así bien listo pregunta número 8 bueno a ver alguien me dice ¿cuánto vale X? rápido porque solamente 98 98 profesor ¿cuánto vale X? 98 98 muy bien hemos dicho que es la propiedad del ángulo exterior ajá hemos dicho que todo ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes sería entonces 56 más 42 X vale 98 grados muy bien chicos están muy atentos los felicito están muy atentos los felicito a ver todavía tenemos minutos 5 minutos para seguir haciendo problemas vamos a la pregunta número 9 después le voy a pasar el video chicos observen nomás porque después viene la prueba yo sé cuánto es en la 9 a ver un ratito voy a preguntar mejor a ver Alejandro Cárdenas ¿cuánto sale en la 9? son ángulos externos son ángulos externos ya este vale 130 esto vale 130 esto vale 130 esto vale X y el de acá abajo vale 120 a ver Alejandro ¿cuánto vale X? hay una propiedad ¿no? de los ángulos exteriores 128 grados ¿cuánto? 128 ¿128? ¿por qué 128? no esto vale 120 ¿yo puedo decir profesor? a ver voy a preguntar a otro a ver ya ve chapa ¿cuánto sale? chapa chapa ¿cuánto sale? 98 98 ¿98 por qué? profesor está en su libro chico la pregunta ¿qué hace? es 130 120 ¿y es? a ver voy a preguntar a otro Camila Quiroz ¿cuánto sale? sale profesor 110 110 Camila Quiroz he dicho por si acaso 110 a ver voy a escuchar a Camila Quiroz los demás apaguen ¿cuánto sale Camilita? 110 muy bien a ver la propiedad de los ángulos externos me dice que X más 130 más 120 porque los tres son ángulos exteriores esta suma me debe dar 360 grados porque son ángulos externos esto de acá suman ¿cuánto? 250 ¿bien? y entonces como sale 250 yo lo tengo que pasar a restar y sale 360 menos 250 X vale 110 ya lo que me resta para esa sería la respuesta chicos muy bien Camilita 110 es la respuesta a ver vamos a ver si tenemos tiempo bien el último ya vamos a entrar mejor a la prueba si ya no nos queda ya entremos a la prueba todos a ver chicos todos pongan Socreative.com inicio estudiante y ponen suare 2020 ya todos ingresen de una vez Socreative.com inicio estudiante suare 2020 listo chicos a ver vamos a compartir pantalla a ver un ratito se me está cargando ya que cargue yo ahorita voy a ingresar espérense un rato voy a ingresar ya todos están listos todos han ingresado ya para poder empezar todos ya están listos a ver chicos ¿están listos? no a ver profesor ¿qué le ponemos el nombre? a ver pongan Socreative.com luego inicio luego se van a estudiante ya como está acá y luego cuando ponen el código ponen suare 2020 seguido ya ya hemos hecho varias pruebas y ahí me esperan porque cuando yo de inicio ustedes tienen que ingresar su nombre después le va a salir pongan su nombre ya todos tienen que estar acá listos vamos a empezar bien empezamos de una vez ya está listo pueden inscribirse ya hasta ahorita no hay nadie inscrito a ver ya está Nicole Castillo Pedro Zagastegui tranquilos no más hagan chicos nadie los apura tenemos tiempo a ver chicos muy bien Josías contestó bien la primera Miguel Sega a ver falta ingresar varios compañeros profesor si dime el mío recién dice no no carga ya espérate que cargue todavía hay tiempo pongan socreative.com inicio estudiante y luego ponen la clave que es suare 2020 luego van a tener que poner su nombre e ingresar bien faltan todavía muy bien están respondiendo Miguel Sega Josías Devoto Quiera Casareto muy bien Angelina Tejada muy bien muy bien a ver falta inscribirse todavía varios a ver voy a decir quiénes están inscritos Abigail González Alejandro Cárdenas Ángel González Angelina Tejada Camila Quirós Quiera Casareto Josías Devoto Leonardo Yoplat Marvin Yapuchura Miguel Sega Nicole Castillo Pedro Zagastegui todavía faltan algunos muy bien Josías Devoto la segunda bien uy Camila Quirós más cuidado hijita uy Miguel Sega muy bien Josías Devoto 100% a ver nadie lo está apurando háganlo tranquilo chicos háganlo con cuidado con calma nadie lo está apurando profesor se agafó la prueba ya el que ya terminó la prueba se queda ahí apague el micrófono a ver todavía no responde muy bien Abigail muy bien Alejandro la segunda pregunta contestaron bien profesor ¿me puede deletrear el nombre de la clase? uy que hará ten cuidado antes de equivocar en la segunda hijita ahí está la la retro si dime hijo ¿me puede deletrear el nombre de la clase? el nombre de la clase son propiedades de los triángulos muy bien Miguel Sega no no en Socrative en Socrative para entrar Suárez 2020 ¿con Z? Suárez claro mi apellido S y Z final 2020 sí 2020 seguido todo apúrense que faltan todavía dos tres minutos nada más muy bien terminó Leonardo 100% Miguel Sega bueno se equivocó en una nomás a ver muy bien terminó Kiara se equivocó en una también al igual que Miguel muy bien Alejandro Cárdenas 100% a ver ten cuidado Pedro te has equivocado en la segunda muy bien Miguel Sega terminó profesor si dime el mío está cargando a ver Camila Quirós a ver Camila Quirós aquellos que entran dos veces le voy a anular la prueba es la última vez que veo que entran dos veces profesor que se convocaron en la primera ya no pueden volver a entrar no pueden volver a entrar profesor si dime es que yo entro y salgo porque el Socrates se demora y me aparece no responde que no carga y me dice cerrar la página o esperar yo estoy poniendo a esperar ¿quién habla? se congela ¿quién? el día el trillo el día el trillo trillo ¿no te has inscrito todavía? no porque no carga ya terminó ya vas a tener que terminar muy bien Angelina Tejada apúrate te faltan dos preguntas Asher Fajardo le falta una pregunta Camila Quirós le faltan dos preguntas se equivocó Camila nuevamente ten cuidado hija con lo que responden si han estado atentos deberían sacar 100% hijos ¿ya? Luciana Campaña le falta una pregunta profesor Isabel Chapa no contesta todavía y ha ingresado y no contesta ¿qué pasa Isabel? ¿por qué no contestas? este es profesor sí dime ¿quién habla? ¿quiénes no se equivocan profesor profe profesor Isabel está respondiendo ya voy a terminar dígame Isabel está respondiendo Isabel pero acá yo lo tengo en blanco a ver ¿a dónde está Isabel? ¿dónde está? está en la pregunta 3 ah ya lo que pasa que se ha inscrito dos veces ya ya Isabel está bien te falta una apúrate Nicole Castillo Isabel Camila Quirós ya voy a cerrar igualito Angelina Tejada y Asher Fajardo ya voy a cerrar apúrense a Nicole Castillo le faltan dos preguntas para responder a Isabel Chapauna muy bien Asher Fajardo 100% profesor profesor Puchura 100% Luciana Campaña profesor profesor no cierre la prueba no cierre la prueba yo recién acabo de entrar ingresa rápido hijo rapidito porque voy a cerrar Camila Quirós más cuidado hay que atender más la clase hijita vamos a hacer una retroalimentación más tarde profe ya más cuidado con la responde te falta Nicole te falta responder uno él y el trío responde rápido hijo Angelina Tejada ¿qué ha pasado? Angelina te falta responder dos ¿dónde está Angelina? Angelina rápido responde te faltan dos responder profesor a ver a ver apague el micrófono Angelina te faltan dos Camila a ver apúrate él y él ya voy a cerrar muy bien Misael Chapa 100% y listo él y él ya voy a cerrar apúrate ahí voy a la última profesor estoy en la última la última cierro cierro profesor espere estoy en la última ya rápido que voy a cerrar ya me pasé del tiempo él y él y Angelina le falta una pregunta ya terminé profesor Angelina Tejada te falta una ya terminé profesor a ver ya terminaron todos pero le falta Angelina Tejada responder la última pregunta voy a cerrar Angelina ya terminé profesor ¿quién habla? Luciana ya terminaron a ver hay que tener más cuidado Camila y Angelina hay que estar atentos a la clase listo a ver un ratito espérenme un ratito que le voy a dar la prueba a ver un ratito ahí está la prueba te lo voy a mostrar ya te lo voy a mostrar para aquellos que se han equivocado a ver ahí está la prueba chicos miren y cómo se respondía porque sale con su retroalimentación miren chicos la primera era yo no sé la primera estaba fácil ¿cuánto suma? 180 ahora en la segunda en la segunda me decía hallar el ángulo alfa y alfa no en la segunda sí era sumar toda la suma está a 180 y era la respuesta C y la última el ángulo exterior es igual a la suma la suma de los dos es 125 esto es falso esto es falso porque la suma de los ángulos ya estaba fácil chicos nos vemos nos vemos en la siguiente hora chao chao profesor bendiciones lo queremos mucho chao profesor bendiciones